Bien, son las 9 de la noche, 9 minutos, avance de última hora, último minuto. A esta hora, vía telefónica, tenemos a la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, con el reporte del COVID-19 en las últimas 24 horas. Vicepresidente, un gusto. Adelante. Muy buenas noches, Carlos. Bueno, aquí, como siempre, actualizando al pueblo venezolano sobre el seguimiento del COVID-19 en nuestra patria. Bueno, queríamos compartir los nuevos casos que se han registrado en las últimas 24 horas. Hoy podemos informar que a nivel nacional, en todo el territorio de Venezuela, se registran 1.028 casos de transición comunitaria. La mayoría, bueno, la entidad con mayor número de casos en el Distrito Capital, con 212 casos, hemos hecho mucho énfasis en, bueno, la necesidad de que el pueblo de la capital venezolana extreme las medidas de cuidado y de prevención. Allí, la parroquia, de las 21 parroquias, de esas 22, que hoy están registrando casos, la parroquia que más casos está registrando es la parroquia Azucre, Cacia, 27 nuevos casos, nos sigue Caricuao, El Valle, San Juan, El Recreo, El Paraíso, Corte, San Pedro, Santa Rosalía. Es el mapa que hemos venido dibujando a nivel de nuestro, de nuestra ciudad capital, donde hay mayor incidencia de casos, hay casos en las 22 parroquias del Distrito Capital. Estamos en la semana de cuarentena radical. Bueno, sabemos que es mucho lo que puede hacer el ciudadano, cada persona, cada individuo, para contribuir a cortar con las cadenas de contagio de COVID-19. Luego le sigue el Estado de La Guaira con 129 casos, Nueva Farta con 125 casos, Miranda 90 casos, Anzuategui 70 casos, Bolívar 67 casos, Lara 65 casos, Zulia 57 casos, Aragua 53 casos, Carabobo 31 casos, Monaga 23 casos, Yaracuy 23 casos, Apure 20 casos, Mérida 20 casos, Amazona 14 casos, Barinas 12 casos, Sucre 9 casos, Cogeres 8 casos. Bueno, son los 1.028 casos de transición comunitaria registrados en Venezuela en las últimas 24 horas. De igual manera, debemos informar sobre 68 casos importados, 64 de ellos procedentes de Colombia. Colombia ya está en el lugar número 6 en el mundo. Atención, esta es una alerta, porque sin duda representa un gran riesgo sanitario epidemiológico para Venezuela. Brasil en el lugar número 2 con más de 4 millones de casos, Perú en el lugar número 5 y Colombia ya está ubicado en el puesto número 6 a nivel mundial. Quiere decir que los dos más importantes vecinos de Venezuela, Brasil y Colombia, están en curvas exponenciales y son epicentro mundial de la pandemia, Brasil y Colombia. Bueno, un motivo realmente de preocupación y de reiterar la solicitud del gobierno del presidente Nicolás Maduro de que deben activarse los mecanismos de coordinación binacional entre el gobierno venezolano y el gobierno colombiano en el ámbito de esta pandemia, en el ámbito epidemiológico y sanitario. Nosotros insistimos en la necesidad de coordinación, la OMS ha hecho múltiples llamados a que los países, los gobiernos se articulen, se coordinen, se solidaricen, operen conjuntamente para poder superar la pandemia. No hay otra vida, ningún país puede por sí solo, ninguno y Colombia muchísimo menos con todas las vulnerabilidades sociales que el sistema capitalista ha traído a este país. Muchos pobres, sistemas sanitarios colactados, desprovisto de inversión social de sus gobiernos y estamos viendo resultados, al igual que en Perú, que está ubicado en el costo número 5. Bueno, sabemos la tragedia que se vive en los hospitales de Perú, así que motivo de alerta y alarma para nuestro pueblo, creo que significa tener a los epicentros mundiales de la pandemia en países decididos de nuestro continente. Finalmente se refería a 68 casos importados, 64 de Colombia, 2 de Perú y 2 de Ecuador. Bueno, si sumamos estos casos importados a los nacionales, tendremos 1.096 casos en las últimas 24 horas hoy en Venezuela. Igual hay un número que siempre referimos, muy importante, de todos los casos totales, Venezuela hoy informa de 81% de recuperados, lo cual deja casos activos, 9.312 casos activos. Fíjate, es un número importante, Carlos, porque refiere sobre el trabajo que se hace en todos los niveles para la atención de los pacientes de todos los casos, asintomáticos, moderados, leves, graves, bueno, atendiendo a todos los pacientes para preservar la salud, para garantizar la vida, y tenemos ya un 81% de recuperados de estos 50.973 casos de Venezuela. Esto nos lleva a la condición actual de los pacientes. Actualmente tenemos 7.748 pacientes asintomáticos. Siempre lo hemos dicho, son personas que no tienen síntomas físicos, pero son portadores y contagiadores de la enfermedad. Igualmente tenemos 806 casos con insuficiencia y síntomas leves. Tenemos 656 casos con síntomas moderados y 102 personas que están ingresados en unidades de cuidado intensivo. Bueno, lamentablemente debemos informar que hoy estamos reportando 10 nuevos fallecidos, casos fallecidos. 6 de estos 10 nuevos casos fallecidos son casos que lamentablemente fallecieron hace 15 días y estamos esperando la debida experiencia y las pruebas post-mortes para poder confirmar que estamos en presencia de un caso COVID-19 y hoy los estamos registrando. De estos 6 casos nos lleva, más los 4 casos de las últimas 24 horas, nos lleva a reportar lamentablemente 10 fallecidos. De estos 10 fallecidos, 2 en el estado Mérida, 2 en el estado Zulia, 2 en el estado Táxida, 2 en el estado Apure, 1 en Cogeves y 1 en Anchoate. Los casos del estado Zulia es una mujer de 53 años del municipio San Francisco. Era una enfermera en una universidad de la Ciencia de la Salud y lamentablemente fue contagiada por un familiar y tenía causas de comorbilidad. El segundo caso es un hombre de 78 años también del municipio Colón, Albañil, residente de un caso con varios casos también activos. Luego tenemos una mujer de 39 años en el municipio Tulio Fuebre Cordero de Mérida y un hombre de 59 años también de Mérida, del municipio Caracholo, Parro. También reportamos un hombre de 63 años del estado Táxida, del municipio San Cristóbal, era un comerciante, y un hombre de 38 años, un hombre joven. Atención a los jóvenes, no hay que descuidarse, lamentablemente era un militar activo de nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana, del municipio Táxida. También tenemos una mujer de 57 años del estado Apure, residía en una comunidad donde estaba activamente circulando el virus y lamentablemente fue víctima de este virus. Tenemos una mujer de 73 años también del estado Apure, de San Fernando, de oficio del hogar, también vivía en una comunidad con casos activos. Tenemos el noveno caso, un hombre de 43 años, un hombre joven también del estado Anzuategui, un médico integral comunitario. Yo hago nuevamente en nombre de nuestro presidente un llamado a la máxima protección de nuestro personal de salud, a cuidar. Los médicos tienden a ser confiados, aunque no se enferman, a que ellos mismos se pueden curar. No, los médicos deben ser prontamente atendidos, debidamente atendidos, deben dejarse atender y saber que, bueno, ellos más que nadie tienen conciencia de esta enfermedad. Por lo tanto, máxima garantía, garantizar los equipos de protección a nuestros médicos, algo que el presidente Nicolás Maduro permanentemente solicita a la comisión. Y es algo que diariamente con el ministro de Salud, el doctor Carlos Alvarado, hacemos seguimiento a que todo el personal de salud esté debidamente protegido. Y el último caso, un hombre de 51 años del estado Carabó, un funcionario policial, también tuvo contacto con un familiar positivo y, bueno, tenía causas de comorbilidad. A esas tres familias que están enlutadas, nosotros entendemos nuestras condolencias, sabemos el momento que están atravesando. Bueno, empezamos nuestra solidaridad a sus familiares, a sus amigos y a sus deudos, porque, bueno, son personas que, sin duda, tienen familia, tienen amigos y ya están atravesando por el dolor que significa esta pérdida. Bueno, estos 10 casos elevan la suma de Venezuela fallecido a 412 personas. Bueno, fíjense, ya en el mundo hay 876.592 personas fallecidas. Ya el mundo tiene 26.680.120 casos. Estados Unidos sigue siendo, bueno, el centro de la pandemia a nivel mundial. Brasil está en el segundo lugar, India en el tercer lugar, Rusia en el cuarto lugar, Perú en el quinto lugar y Colombia en el sexto lugar. Por eso informamos, sobre todo la situación de Brasil, Perú, Colombia, porque son países, bueno, vecinos de Venezuela algunos y otros de los que estamos recibiendo con nacionales que están retornando. Igualmente de Chile, de Ecuador, Chile está en el puesto número 11 y Ecuador en el puesto número 29 a nivel mundial. Bueno, estas son las cifras del mundo. Yo quería resaltar, agradecer, bueno, los médicos cubanos que están llegando de Cuba a su segunda patria, Venezuela. Hoy deben tener las imágenes en pantalla de la alcaldesa del municipio de Bolivariano Libertador, haciendo un recorrido, un debido recibimiento de esos médicos. Los médicos cubanos llegan al municipio de Bolivariano Libertador con el equipo venezolano para atender el COVID, la pandemia en nuestro país. Esa es la vía, el llamado que ha hecho, lo ha hecho, a que los países seamos solidarios, a que nos entrevivemos, a que tengamos una mano, a que más lo necesitemos. Y nosotros queremos agradecer al presidente Díaz Canel, al expresidente Raúl Castro, bueno, rendir homenajes al comandante Fidel Castro, porque sabemos que todos estos médicos cubanos que están hoy recorriendo el mundo entero para salvar vidas, reparten uno de sus sueños internacionalistas y de profundo amor por la humanidad. Así que, bueno, Carlos, esta es la información que debíamos compartir en estas últimas 24 horas y mañana estaremos ya presentando al presidente Maduro recomendaciones de lo que será la próxima semana en el país donde corresponde a niveles importantes de flexibilización. Muchísimas gracias y muy buenas noches para toda Venezuela.